¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar acerca de nuestra selección y un posible amistoso contra la selección argentina-argentina de Leo Messi. También mi gente, Hugo Pérez pide el apoyo de la afición en el partido contra Guatemala. Otro de los temas en este video es el cumpleaños de Jorge el Mágico González. Algunos jugadores que están en el extranjero de nuestra selección, resultado de la Liga Mayor de Fútbol de nuestro país. ¿Qué partido vamos a pasar en la página del día de hoy y mucho más? Pero antes que nada, te invito a que te suscribas al canal, que aquí te traigo toda la información relacionada al fútbol salvadoreño, el deporte en general de nuestro país. Deja tu like y tu comentario con respecto a cada uno de los temas. Y bien mi gente, el día de hoy, hace 64 años, un 13 de marzo de 1958, nació el mejor futbolista de la historia de nuestro país, Jorge el Mágico González. Y desde acá nuestro respeto y admiración para una leyenda. Muchas felicidades a Jorge y que vengan muchísimos años más. Por otro lado mi gente, rápidamente hablando de la selección mayor, Hugo Pérez, habló para diario El Salvador con respecto al partido amistoso contra la selección de Guatemala y dijo lo siguiente. Siempre te ayuda a poder jugar un amistoso. Obviamente quisiera jugar contra alguien fuera de CONCACAF, que creo que es bastante importante, pero tampoco voy a quejarme por jugar contra Guatemala. Ahora Guatemala tiene un nuevo entrenador y será un rival contra el que debemos tener cuidado. Con Guatemala nos conocemos y ellos nos conocen. Nosotros, al final, andamos buscando jugar con otras selecciones de otra zona para poder medirnos, pero ante Guatemala hay que tratar de jugar bien. También Hugo Pérez sacó el tema de que el azul y blanco lleva rato de no jugar en la parte norte de California, por lo que espera que los con nacionales que residen en San José y en San Francisco puedan apoyar al equipo absoluto ante los del Quetzal. También Hugo Pérez está a la espera de confirmar un segundo partido amistoso para el 1 de mayo, que en un principio iba a ser contra Haití, pero esa opción se cayó para la FESFUT y el presidente espera confirmar ese partido amistoso. Ahora bien, también diario El Salvador publicaba una nota el día de hoy que dice la selección nacional enfrentaría a Argentina el 27 de septiembre de este año en una sede por definirse. Y la nota dice lo siguiente, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo, dijo hoy para este medio que la selección mayor de El Salvador jugaría el 27 de septiembre contra Argentina en una sede por definir. El dirigente federativo dijo que le gustaría enfrentar a Argentina en cualquier sede, quedó pendiente de confirmar la sede de ese amistoso. La última vez que la selección enfrentó a Argentina fue el 28 de marzo de 2015, en esa ocasión los cuscatlecos cayeron 2 por 0 con un autogol de Raúl Renderos y un tanto de Federico Mancuello. Y en la nota al final hablan que está pendiente el rival para el partido amistoso el 1 de mayo, ya que se esperaba que fuera contra Haití, pero se cayó esta opción. Estaremos pendientes y obviamente van a tener esa información en el canal. Por otro lado mi gente, el día de ayer comenzó el campeonato de la USL y algunos salvadoreños tuvieron actividad y uno de ellos fue Joshua Pérez que marcó un golazo. Trajo un centro por la banda izquierda, Joshua Pérez de Palomita anota el 1 por 0 al minuto 10 para su equipo en Miami y en la celebración da a conocer que va a ser padre. Felicidades a Joshua Pérez. Y el día de ayer en MLS se llevó a cabo el partido entre Seattle Thunder y Los Ángeles Galaxy, en el que Alex Roldán es titular y pone la asistencia para el tercer gol y se lleva la victoria el equipo de Seattle. En el caso de Eric Zabaleta solo fue convocado y no tuvo minutos. También rápidamente en el Wiri Wiri al aire, esta semana el director técnico de la selección femenina Eric Acuña confirmó que están por cerrar unas visorías para Brenda Serén y Victoria Mesa. En la Liga Mexicana Femenil estaremos muy pendientes de cualquier información y si las chicas viajan a hacer pruebas para ver si se quedan jugando en el extranjero. Y ahora sí para cerrar los temas de las noticias, resultados de la Salvadorian Premier League el día de ayer. Jokoro recibiendo en casa pierde 0 a 2 contra Club Deportivo Águila y lo coloca como líder de la Salvadorian Premier League. Por la diferencia de gol ya que Chalate pierde en el Cuscatlán contra el Atlético Marte, la Bioneta Ancheta le gana 4 a 2 al Chalatenango. Santa Tec la pierde en casa contra el Platense 0 a 1 y Metapan Alianza empatan 0 a 0, una jornada más para los salvos de la Alianza sin anotar goles. Y en la jornada del día de hoy Faz recibiendo en casa al once Deportivo y Limeño recibiendo en casa a Luis Ángel Firpo. Pendientes de la página de Facebook que ahí les vamos a compartir donde poder ver esos partidos si ustedes quieren ver la Salvadorian Premier League. Así es que mi gente sin más que agregar los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis. Y me dejen su comentario con respecto a cada uno de los temas. ¿Qué piensan acerca de ese posible amistoso contra la selección de Argentina? Estaré leyendo sus comentarios y compartiendo sus opiniones. Y que viva la selecta El Salvador y la puso sobre todo de su revuelta. Vamos que vamos. Yo sigo en Lureta. Arriba del selección.